Los autónomos se han concentrado en la sede de la subdelegación de León para luchar por dejar de ser invisibles para el Gobierno. Bajo la Asociación Autónomos Unidos para Actuar, han salido a la calle para decir que se sienten ahogados con los costes y desamparados ante la seguridad social. Menos impuestos que nos están acribillando y bueno, pues el tema de la seguridad social. Conscientes de que solo les une su forma de trabajar, los autónomos leoneses se han dado cita este viernes para demostrarle a la sociedad y al Gobierno que están más unidos que nunca y que lucharán por mejorar las condiciones y bajar los costes. Si nos sentimos solos ante el peligro, aquí te pones de autónomo, no tienes ningún tipo de ayuda, todo lo que te prometen es mentira, no recibes nada, lo único que recibes son gastos, gastos y gastos. Cerca de un centenar de autónomos se han reunido frente a las puertas de la subdelegación leonesa, a pesar de que muchos negocios no han podido cerrar para unirse a esta concentración. Un día en el que han aprovechado para pedir ayuda al Gobierno, aunque desconfían de los posibles candidatos. Lo que pasa es que ahora van a llegar elecciones, vamos a empezar a prometer y a prometer y a prometer, que siempre se acuerdan de nosotros y cuando llega el momento nunca estamos, ya somos invisibles. Los autónomos comienzan su lucha unidos para mostrarle a la sociedad que la imagen que la política tiene de ellos no es real y que ellos son los que contribuyen con sus impuestos independientemente de sus ganancias o pérdidas.